La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER ¡Viva la radio! Podcast Siempre Ser Historia Cadena SER Con Nacho Ares Y todavía no se ha roto ¡Oh! 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 ¡Cuánto más he de esperar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está empezando! ¡Oh! ¡Dos prisa! ¡Tres toallas! ¡Y agua caliente! ¡No! ¡Eso es lo que hacen los humanos! ¡Tú eres una pata! ¡Acuérdate! ¡Una pata! ¡Respira! ¡Y relájate! ¡Respira! ¡Y relájate! ¡Oh! ¡Mis pequeños! ¡Por fin! Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos viajando no en el tiempo que también sino a nuestra infancia a la infancia de muchos de nosotros acabamos de escuchar un fragmento de El patito feo una de las obras cumbres de Hans Christian Andersen uno de los escritores de literatura infantil más importantes de la historia nacido en Dinamarca en el siglo XIX a quien vamos a dedicar el cronovisor en este nuevo programa de Ser Historia vamos a hablar de sus cuentos del significado que hay y que podemos leer entre líneas de esos aspectos autobiográficos como este patito feo en donde Andersen se presenta tal y como era y de muchos temas más relacionados con esa magia y simbolismo de los cuentos infantiles pero como siempre será uno solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia Bienvenidos a Ser Historia en efecto vamos a viajar a nuestra infancia vamos a descubrir esos cuentos de Andersen como El patito feo La sirenita El soldadito de plomo El traje nuevo del emperador muchísimos cuentos que a nosotros nos suenan nos suenan de haberlos visto o de haberlos vivido casi en primera persona siendo niños a Andersen vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo pero habrá muchos más temas como decía antes vamos a descubrir esa historia de la magia y el ilusionismo en relación con la psicología humana con la psique hasta qué punto el ser humano es capaz de percibir o hasta qué punto el ser humano es capaz también de modificar y de realizar aparentes juegos de magia para en ocasiones también intentar cambiar la historia a ello vamos a dedicar este programa en esta ocasión vamos a viajar también a tierras no muy lejanas al mundo de Andersen al norte de Europa para descubrir esos mitos nórdicos esos mitos vikingos como siempre soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos sigue a Ser Historia en las redes sociales nos tienes en Twitter Facebook Youtube Instagram y TikTok arroba Ser Historia y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria arroba cadenaser.com Jesús Callejo crononauta una semana más bienvenido de nuevo a Ser Historia pues una semana más y encantado porque este cronovisor creo que va a tener mucho cuento desde luego que sí vamos a hablar de una de las figuras absolutamente emblemáticas de la historia de la literatura infantil que es la vida de Hans Christian Andersen exactamente nació en Odessa en Dinamarca y bueno siempre es como hay personajes que automáticamente se asocia a un elemento en este caso pues a un cuento posiblemente La Sirenita sobre todo por la versión que hizo Disney pero también al traje nuevo del emperador que por cierto se ha convertido casi en un icono ese traje nuevo del emperador incluso con frases o expresiones como el emperador está desnudo bueno pues también es otro de los cuentos de Andersen o el patito feo fíjate es curioso porque Andersen a pesar de que está catalogado como un autor infantil muchos de sus cuentos no son tan infantiles en el sentido de que acaban muy mal la mayoría de los cuentos suyos no las versiones luego que hizo Disney tienen un final muy triste la Sirenita no termina como se termina en la película no cuento ahora el soldadito de plomo acaba bastante mal la pequeña cerillera acaba también ardiendo un poco complicado no sé hay varios cuentecitos que no suelen acabar muy bien pero sobre todo porque él tuvo una vida bastante complicada es cierto que nació también con unas características físicas muy enfermizas prácticamente no tenía amigos muy enclenque también de una todos los personajes que tenemos al cronovisor últimamente son unos desgraciados pobrecitos o sea el otro día con Vivaldi sí la verdad que pobrecitos desgraciados bueno pues en el caso de Andersen era más feo que Vivaldi y digo feo porque así está acreditado por muchas crónicas de la época he visto fotografías como decía mi padre llueve en gafas y las para todas sí 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 tenía una nariz prominente que si la pilla que vedo vamos le hace otro soneto pero claro él mismo dice que nunca jugó con otros niños siempre estaba solo tenía hipersensibilidad tenía bueno también hay que añadir un poco la miseria en la casa donde él vivió te cuento también como anécdota él nace sobre una cama que su padre había construido con los restos de un ataúd qué buen rollo su padre era carpintero estas tablas que tengo aquí le hacemos la cuna en fin yo creo que esto marca carácter como se decía antes te digo ya si encima pues tú le llevas a la vidente a la bruja de turno que había por allí porque claro el niño había nacido ya un poco enfermizo dice a ver lo que le queda de vida a este niño entonces su madre que era una lavandera y letrada en fin ya tuvo una familia muy humilde pues después del parto cuando ya se pone en pie cuando ya ve que el niño pues la ha nacido como la ha nacido en fin muy guapo no era pues le lleva a esta divina para que adivine su futuro y una de las frases que dice la divina echando las cartas la clásica pitonisa de la época algún día odense la ciudad natal será iluminada por él y efectivamente ya acertó o sea que algo vio en él que evidentemente la belleza no solo está en el exterior de hecho el patito feo no deja de ser una metáfora de todo esto y muchos dicen que el patito feo estaría un poco reflejando su vida personal y sobre todo esa infancia que lo tuvo bastante complicado porque a los 11 años pues ya en fin su padre había muerto y él tuvo que ganarse la vida tenía que buscar sustento para la familia y se pone a trabajar primero de ayudante desastre y luego en una fábrica de cigarros pero tenía una buena voz tenía una buena voz entonces esa voz pues había que aprovecharla entonces lo que hace Andersen es que se va a probar suerte y ¿dónde se va a probar suerte? pues como cantante y ballarina a Copenhague al Teatro Real de Copenhague y efectivamente tiene una voz prodigiosa hasta que se hace mayor y cambia la voz entonces ya ya no le querían dice no, esta voz ya no nos gusta tanto con lo cual dice pues ¿qué hago? la música era su auténtica pasión hubiera sido un poco el Vivaldi Vivaldi danés de la época si hubiera sabido tocar el piano hubiera tenido dotes musicales pero y si las tenía evidentemente porque le gustaba mucho y de hecho se relacionó con muchísima gente del bel canto del momento pero si se le daba bien escribir entonces a partir de ahí es cuando empieza a hacer sus pinitos tanto la poesía porque se le asocia mucho a los cuentos pero él también escribe novelas escribe poesía eso se le daba mejor y a partir de ahí empezó ya a tener contactos con personajes de la época en concreto con Eduard Collis que era un muchacho de la aristocracia y que era el hijo del director del teatro real de hecho se enamoró de él claro el que fuera jovencillo en aquella época en Dinamarca que fuera un poco afeminado tampoco se le favoreció mucho las relaciones sociales porque evidentemente le gustaban tanto mujeres como hombres se enamoró de Eduard Collis pero evidentemente había una diferencia social que también en aquel momento estaba muy marcada en Dinamarca y eso pues le hizo que ese primer amor pues también quedara un poco marginado así que un poco su vida fue de amor en amor en fin de fracaso en fracaso de cuento en cuento y gracias a que su vida se convirtió en un pequeño cuento de hadas pues pudo prosperar y al final fue reconocido hasta el punto de que viajó por muchísimos lugares de Europa y entre ellos como no vino a España que le encantaba muchísimo porque tenía un tópico de España que luego no se correspondió con la realidad muy bien Jesús Callejo crononauta tenemos la máquina del tiempo preparada una vez más ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 15 de septiembre de 1862 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús menuda tormenta ¿dónde estamos? esto parece la rambla pero en versión vintage con una lluvia torrencial absoluta ¿no? Total total unas inundaciones terroríficas históricas además que ocurren justo este día justo cuando Andersen está visitando barcelona ay pobre gafe mío le pasa de todo bueno también aquí se le ocurre venir en otoño y también en invierno a España pero bueno él tenía ya tenido un concepto muy romántico de España pensaba que aquí siempre hacía sol y que por todos los sitios había gitanas y torrenos y luego se va encontrando un poco de todo bueno pues evidentemente esto está dentro de esos viajes que hace por España que luego se convierte además en un libro un viaje por España que es un libro que recomiendo porque cuenta muchísimas anécdotas y bueno él había partido ya desde Perpiñán con Jonás con Jonás era un joven zoologo que era el hijo y el protector de su amigo Eduard Colin y que te comento antes había una diferencia de 30 años de edad con lo cual era pues bueno su amigo y su confidente para este tipo de viajes y ellos se alojan ellos habían ya partido desde Perpiñán en diligencia habían llegado a España cruzando los Pirineos entraron por la frontera de la Junquera y camino a Figueras a Gerona luego ahí en Gerona cogen un ferrocarril dice que maravilla de ferrocarril dice que comodidad comparada con la diligencia por fin sus huesos maltratados pues empezaron un poco a tener cierto alivio y cuando llegan a Barcelona se alojan en la Gran Fonda Oriente de la Rambla la Gran Fonda Oriente que por cierto ahora existe pero con hotel con hotel Oriente bueno pues muy bien ahí están un par de semanas y justo bueno durante esos días ellos han estado paseando por el barrio de la Catedral se acercaron a la Barceloneta allí estuvieron viendo una corrida de toros en la Plaza del Torín por cierto la experiencia no le gustó nada pensaba que era un espectáculo cruel y primitivo pero le llamaba mucho la atención porque los barceloneses de aquella época con independencia de las clases sociales les gustaba mucho la tauromaquia llamaba la atención que les gustara a los españoles un espectáculo que para él era bastante sangriento y bastante violento luego volvió otra vez a una corrida de toros cuando estuvo en Málaga o sea que él seguía un poco con esa línea decía que no pero repitió repitió eso nos ha pasado a todos no nos gusta pero luego tienes algo que te atrae claro a ver porque no deja de ser algo representativo también de esos tópicos españoles que había aquí tenemos corrida de toros quería ver todos los tópicos para luego reflejarlo en sus libros teniendo en cuenta que él ya venía precedido de otros viajeros ilustres que habían estado en España viajeros ilustres franceses como Téfilo Gautier como Víctor Hugo como Alejandro Dumas como Próspero Merimé ya habían estado aquí también algunos ingleses como Samuel Cook también estuvo George Barro vendiendo las famosas Biblias Richard Ford Washington Irving que fue además embajador con lo cual ya tenía un concepto pues eso muy llamativo muy típico y muy tópico de España bueno pues en los últimos días porque prácticamente están un par de semanas en Barcelona recorriendo distintos lugares en los últimos días justo el 14 de septiembre es cuando se produce esta lluvia que no debería pasar más allá de un simple torrente pero es que continúa lloviendo lloviendo hasta el día 15 de septiembre que es cuando hemos venido con este cronovisor donde estamos viendo a Jonás y estamos viendo a Jan Christian Jonás subido a la ballena ya el nombre ya anunciaba maneras como muy representativo y casi casi profético y él lo cuenta y además lo cuenta y porque lo estamos además presenciando él ve como la rambla se empieza a inundar como va bajando chorros de agua corrientes de agua de color café amarillento que parecían formar como una cascada él cuenta como esas cascadas eran como un río que se llevaba todo lo que encontraba a su paso incluso están viendo como un carro que llevaba terracota ha sido arrastrado un buen trozo de la calle calle abajo y el agua saltaba sobre él sobre el carro el agua entraba en las casas la gente iba con el agua hasta las caderas caminando incluso están viendo como una mujer es arrastrada por la corriente y como alguien prácticamente en extremis la está salvando de morir ahogada en fin todo este tipo de cosas es lo que a él le llama la atención porque dice bueno ¿qué ha pasado? ¿he venido en un momento dramático o esto es lo habitual? y efectivamente no era habitual es algo muy extraño que solo lo supera una riada y una tormenta un siglo después cuando se produce un siglo después también justo en esa zona de las ramblas así que no sé si era agafe o llegó justo en un momento poco apropiado pero muy llamativo hasta el punto de que bueno al poco ya se largó ya prácticamente sus días allí ya los tenía finalizados pero él le impresionó le impresionó toda esa riada que efectivamente al final con todo el dramatismo porque se llevó casas por delante y tejados pero sin embargo no murió demasiada gente eso casi también fue algo prodigioso bueno lo suficiente es para que al día siguiente amaneció con un sol espléndido y iba preparando el siguiente destino que era la zona levantina sobre todo ir a Valencia y le desaconsejan ir en carromato ir en diligencia que no le gustaba nada porque pensaba que las diligencias en cualquier momento le iban a atracar sobre todo cuando llega a Sierra Morena pero al final coge un vapor un barco y en Valencia le pilla una gota fría la gota fría le pilla ahí directamente a Barcelona no pero bueno luego le pillan nevadas le pilla muchas más cosas donde él no ve todo lo que le gustaría ver porque va a Levante ya digo va a Valencia él le entusiasma la lonja a Jatiba va a Orihuela llega a Murcia él ve una procesión mira que bonito una cosa típica y luego se entera que es un entierro va poco a poco descubriendo las peculiaridades de la España del siglo XIX llega a Cartagena está en Andalucía en Andalucía va a distintos lugares por ejemplo Málaga para él Málaga sin ninguna otra ciudad española le ha llamado tanto la atención y tan a gusto se ha sentido en Málaga en Granada por ejemplo también le encanta dice que Granada es una de las ciudades junto a Roma que prácticamente es más interesante de todo el mundo por lo menos del mundo que él conocía está en Cádiz está en Sevilla está en Córdoba llega a Madrid en Madrid llega con una nevada terrorífica y él dice a Madrid no le gusta nada dice esto no tiene carácter de capital porque ha visto otros sitios mucho más bonitos que Madrid entonces no entendía cómo Madrid podía ser capital solo se salva según él solo se salva el Museo del Prado que le encanta evidentemente y los espectáculos de ópera italiana ya no va a corridas de toro porque ya quedó bastante estragado y encima como no lo conoce nadie porque en la España de aquella época nadie sabía quién era Andersen y él esperaba con otros sitios donde iba prácticamente que había una banda de música y que le estaban esperando allí con una alfombra roja en España el Duque de Rivas le saluda que ya estaba bastante chocho pobre desde él le saluda un poco yo y Juan Eugenio Juan Eugenio Hartenbus que también le conocía un poco porque bueno conocía a embajadores y muchos referentes intelectuales del extranjero pero salvo ellos nadie va allí a recibirle en Madrid que estoy hablando así que le llama mucho la atención cómo puede ser que un escritor de su raigambre y de su italguía no fuera reconocido eso le llama mucho la atención va a Burgos hay una nevada y no puede visitar la tumba del Cid por eso mismo porque las inclemencias meteorológicas son terribles y al final ya va a Vitoria San Sebastián que le parece una ciudad genuina española con un paisaje maravilloso y luego ya a través de Irún se vuelve otra vez para su tierra así que el viaje que hace en España es sumamente interesante porque nos da la visión de un extranjero pero de un protestante ten en cuenta que entra en una España católica donde ciertas cosas las ve con carácter muy alegre y además ve que estamos como muy avanzados porque hay ciudades mucho más progresistas en cuanto a medios que Dinamarca que es su país natal pero sin embargo en otras cosas ve que estamos como anclados en tradiciones en viejas supersticiones que él lo acaba de entender muy bien casi hizo un periplo como la Vuelta Ciclista a España te iba a decir una vuelta bastante grande a la península queremos hablar de la figura de Andersen con una persona que nos has recomendado tú Jesús Callejo que ya estuvo en la escóbula de la brújula Ana Griot que es filóloga y especialista en literatura tradicional Ana bienvenida a Ser Historia Hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme Gracias gracias a ti además de filóloga y especialista en literatura tradicional es leonesa como todos nosotros hay que aplaudir claro que sí viva León muy bien muy bien Ana la figura de Andersen marca un poco la historia de la literatura infantil pero lo comentábamos Jesús y yo al principio quizás algunos de esos aspectos de su literatura hoy no serían o no son ya después de las versiones de Disney políticamente correctos o bien deberían ser adaptados a esa literatura infantil tan dulcificada de hoy en día bueno pues realmente Hans Christian Andersen es un escritor de su época y en esta época que es un poco posterior a los hermanos Green los cuentos no se contaban a los niños los cuentos tradicionales en los que se basa en los cuentos de Andersen se contaban en círculos de mujeres o en círculos masculinos también sobre todo de mujeres que son las grandes depositarios en la tradición oral y se contaban entre ellas y los niños estaban y entendían lo que podían porque los cuentos son caminos simbólicos que se recorren para aprender a ser adultos por esa razón tienen este sesgo que nos parecen como poco infantiles el concepto de infancia aparece en esa época lo mismo que los nacionalismos pero hasta entonces los niños se vestían con ropa de adultos pero más pequeña no había moda infantil no había literatura infantil no había nada con el epíteto infantil sino que estaban y formaban parte de la familia y así aprendían a ser adultos por eso estos cuentos hablan de estos grandes son literatura porque hablan de estos grandes dramas que son los dramas de los niños pero también de los adultos la necesidad de ser aceptado la necesidad de pertenencia a un grupo la soledad la pobreza la exclusión de todo esto de lo que hablan los cuentos de Andersen y los grandes cuentos de la literatura infantil juvenil tradicional comentaba antes Ana que muchos de sus cuentos parece que son como pequeños rasgos biográficos en la vida de Andersen que no lo pasó muy bien sobre todo en su infancia y su juventud y muchos de sus cuentos no terminan bien cosa que por entonces incluso ahora pues parece que un cuento infantil debería terminar bien cosa que ahí Andersen se salta la norma la torera y muchos cuentos como hemos comentado tanto la sirenita como el abeto o como incluso la cerillera pues termina o el soldadito de plomo termina bastante mal ¿tú crees que se debía a una especie de vamos a llamarla de labor pedagógica porque en fin no todo tiene por qué terminar bien para un niño o sencillamente porque estaba reflejando pues cierta parte de amargura y de circunstancias adversas que tuvo a lo largo de su vida bueno es que lo de si termina bien o mal es un criterio de adultos y contemporáneo porque yo creo que los cuentos acaban con la restitución de la justicia los cuentos maravillosos y la reparación del daño y en el caso de los cuentos de Andersen el patito feo por ejemplo acaba reconociéndose en los business y dándose cuenta de por dónde iba su exclusión creo que sobre todo los cuentos de Christian Andersen de Hans Christian Andersen son como todos los cuentos de autor están íntimamente conectados a su propia vida él era el patito feo él era la cerillera él era la sirenita quiero decir que hablan de él hablan de su propia vida y de la vida de tantas y tantas personas pues que no tenían acceso a una vida cómoda burguesa porque en ese momento pues también no había una clase media muy consolidada y la mayor parte de la gente era pobre entonces del poco acceso que había a la cultura porque en esta época en España había un 95% de alfabetismo y en el resto de Europa más o menos quiero decir que habla de su época y habla de su vida sobre todo y para ello toma los grandes motivos folclóricos de la literatura tradicional que en ese momento el momento del romanticismo alemán estaban en boga en toda Europa no todos los cuentos acaban bien tampoco la tradición oral yo que escucho mucho en África como bien sabes Jesús una vez le pregunté al bibliotecario de Senegal que cuando llegué a montar la biblioteca le pregunté ¿a quién le contáis cuentos a los niños de niños? y me miró con cara a esta esponta y me dijo si le contáramos a los niños cuentos de niños ¿cómo se iban a ser adultos? porque eso eran los cuentos y esos son los cuentos en la mayor parte del mundo que también tenemos esa tendencia a pensar que nuestro mundo es el mundo pero nuestro mundo no es el mundo es el mismo de una minoría en África hay más de 2000 lenguas todas son orales los cuentos se cuentan oralmente y los cuentos acaban mal muchos de ellos cuando yo pregunté ¿por qué acaban aquí mal los cuentos? me dijo porque aquí las cosas acaban mal entonces cuando tú vives en una circunstancia en una sociedad donde las cosas no acaban bien es muy difícil acabar el cuento bien entonces bien desde nuestro punto de vista porque es verdad la sirenita acaba mal hasta cierto punto regresa a su elemento al agua o la cerillera acaba mal pero tampoco porque hay una trascendencia obviamente muere pero muere y se convierte en un ser de luz en eso mismo que vende quiero decir que acaban mal acaban con la muerte pero no pero no acaban mal en el sentido que hay una trascendencia de ese cuento a algo mucho más luminoso y yo creo que también eso es lo que lo que Anderson quiere contar esos cuentos que también es es muy importante hablar de él de su vida de su piel de su vivencia de su experiencia a través de todos esos grandes motivos folclóricos universales y atemporales que fue un poco también lo que hizo Shakespeare la obra de Shakespeare es clásica porque se basó en todas las leyendas que existían su época y habla de cosas que son universales claro Ana imagino que entonces a la hora de leer estos cuentos que muchas veces nos acercamos a una librería y vemos una edición con texto tal no sé qué un estudio de los cuentos de Anderson o de otros autores del 18 o del 19 recordemos Anderson nació en 1860 y falleció en 1875 es prácticamente todo el siglo todo el siglo 20 el siglo 19 perdón hay que verlos en su contexto histórico que en muchas ocasiones se deja de lado la historia que quizás un poco lo que hacemos aquí en este programa ser historia en la cadena ser es muy importante a la hora de entender la obra de estos autores si se deja de lado contexto histórico y hay otra cosa que también se deja de lado muy habitualmente y es que son ficción los cuentos hablan del mundo de la ficción no son reales entonces yo creo y además otra cosa importante en los cuentos es que hablan del mundo de lo simbólico y es verdad que tiene que ver con su contexto histórico pero yo que trabajo mucho también escuchando a los jóvenes en España si hay un cuento que conozcan todos los niños y niñas es el patito feo porque quien no ha sentido que no encaja en su familia quien no ha sentido que no ha reconocido por el grupo quien no ha sentido no se ha sentido avergonzado por no ser como el resto yo creo que es una cosa que conecta profundamente con los niños y niñas de cualquier parte del mundo y de cualquier época del mundo y esa es la grandeza de Hans Christian Andersen y por eso lo consideramos un clásico porque parten de su contexto personal y su contexto histórico pero llegan a lo universal la voz de la sirenita esa búsqueda de tu propia voz es una cosa que sobre todo los adolescentes que tienen muchísimos problemas de nódulos y cuerdas vocales por una cuestión corporal de no reconocimiento de su propio cuerpo esto es una sirenita que está buscando sus piernas y que de alguna forma no concilia su ser pez con de pronto tener piernas o está buscando su propia voz también Ana imagino que tú esto también lo habrás de problemas que son profundamente humanos que trascienden el siglo XIX y que podrían ser de cualquier época porque conectan con lo profundamente humano lo mismo que los puertos tradicionales claro pero no solamente Ana no solamente desde el punto de vista temporal sino también desde el punto de vista geográfico tú has estado en otros continentes y imagino que habrás visto en África por ejemplo en cualquier aldea de África en cualquier pueblecito de África o en cualquier pueblecito de Hispanoamérica aparentemente apartado de la gran civilización estos relatos como el patito feo son perfectamente entendibles por los niños y los adultos de allí sí 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 igual cambiándole en animal porque en África no hay muchos patos claro 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 hay que adaptarlos ponemos el hipopótamo que también y ya está hipopótamo feo pues de hecho fíjate yo publiqué en nuestra editorial Libros de las Malas Compañías un álbum ilustrado con una versión propia a partir de un folclorista Maurice Betayer que hizo un trabajo de escucha con los Inuits y allí nuestro primer libro es La mujer esqueleto que habla de una mujer que busca un hombre perfecto y se acaba casando con dos osos polares porque cuando buscas un hombre perfecto te acabas casando con un animal o con dos y este mismo cuento lo escuché en Senegal pero claro no hay osos polares en Senegal con quien se casa Mariamma con una serpiente pitón busca un hombre perfecto se acaba casando con una serpiente cuenta lo mismo pero está digamos adaptado de alguna manera porque los cuentos son como cuando tú abres la nevera y te pones a cocinar le pones a la menestra o a la pasta lo que tienes con los cuentos igual tú abres tu nevera imaginario y le pones a los cuentos lo que tienes si no hay osos polares pues obviamente los cuentos no aparecen en osos polares aparecen en los pitones pero es el mismo es el mismo es el depredador lo que aparece ahí por supuesto que son absolutamente entendibles y de hecho son muy o sea hay muchísimos cuentos de sirenas en Senegal claro porque eso es universal ¿verdad? es un mito universal claro hay una diosa yoruba que es una sirena que es la la yemayá de los oricias cubanos ¿no? entonces hay toda una imaginación sobre mujeres pez increíble entonces claro y tiene también esa sufre de esa angustia que le produce no ser plenamente un humano y no ser plenamente un pez que ¿de qué habla eso? pues de los migrantes ¿no? que que ni soy de aquí ni soy de allá ¿no? claro ahí está ni soy del mar ni soy de la tierra ni soy de Marruecos ni soy de España ni soy de España ni soy de Alemania ¿no? hay ese lugar que es un lugar que no es de nadie donde participas de dos naturalezas de dos culturas ¿y qué eres? ¿no? yo soy leonesa vivo en Madrid y cuando voy a León me llaman la madrileña sí algo nos pasa claro que sí Ana Griot hay esa cosa filóloga y especialista en literatura tradicional pero como decíamos sobre todo leonesa Ana como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues muchísimas gracias a vosotros porque la radio siempre fue el lugar de las historias claro que sí es verdad es verdad gracias un abrazo Ana un abrazo Jesús Callejo crononauta qué importante lo decía ahora Ana Griot el simbolismo que tienen los cuentos que va más allá de la interpretación que puedas hacer que va más allá de esa fábula de esa parábola de esa interpretación de ese mensaje el simbolismo va mucho más allá en esos cuentos que me vas a contar a mí que he escrito mucho sobre el tema y además porque considero que los cuentos tradicionales en general pero también los cuentos de autor que en este caso pues tienen nombres y apellidos pues están transmitiendo en pocas líneas en pocas páginas muchas veces historias universales que tienen que ver o bien con la evolución de la propia humanidad o bien la evolución del propio ser humano que a través de ritos de pasos y a través de pruebas y a través de ese viaje del héroe de la heroína pues poco a poco te vas conociendo a ti mismo y te vas realizando y los cuentos lo que nos están dando son como pistas en el camino para saber un poco hacia dónde vamos y sobre todo de dónde venimos porque es muy importante saber que todo este bagaje cultural antropológico etnográfico que tienen los cuentos procede de gente que nos ha precedido y que en este pequeñas cápsulas de sabiduría pues nos están transmitiendo verdades que a veces son inmutables y universales por eso a veces cuando intentas hacer los cuentos políticamente correctos porque diciendo que son sexistas o son machistas pues es un poco perder el mensaje originario y arquetípico que tienen los cuentos Anderson lo sabía lo sabía a pesar de que fíjate hay unas curiosidades dentro de su vida muy llamativas porque la última etapa de su vida él estaba bastante enfermo él tenía un cáncer y el ruido de los niños y tal pues no le gustaba incluso llegó un poco a cogerles manía pero yo creo que era porque también alteraban el descanso y el silencio que él buscaba pero muchas de esas manías cuando conoces un poco datos biográficos de Anderson empiezas a entender algunos de los cuentos él escribió muchísimos cuentos hasta 156 ni más ni menos son conocidos 4 o 5 los que hemos comentado pero 156 cuentos pero él tenía muchas manías y te cuento algunas manías porque son que te gustan y que reflejan muy bien su personalidad ¿lo dices porque yo soy maniático? no, no, no porque siempre nos gusta buscar como el otro lado de los grandes personajes y bueno incluso la parte del misterio él dice que en sueños concibió muchos de sus cuentos tenía sueños bastante lúcidos y luego cuando se despertaba pues empezaba a escribirlos o fue mi amigo de Bulwer-Lighton que fue el autor de Zanoni o de la raza que vendrá o de los últimos días de Pompeya es decir un autor muy involucrado dentro del mundo esotérico de hecho fue el gran maestro de la rusa cruz inglesa que se codeaba con gente muy asociada dentro del misterio bueno pero dentro de las manías él por ejemplo siempre llevaba una cuerda porque cuando estaba obsesionado de que si entraba en un hotel por ejemplo y había un incendio él tenía que escapar con la cuerda entonces siempre llevaba una cuerda en su maletero dentro de su ajuar o tenía miedo a que le robaran entonces siempre llevaba cosas metidas dentro de las botas luego te comentaré cuando le invitó Charles Dickens a su hogar en Inglaterra y se arrepintió de invitar a Anderson o por ejemplo él estaba obsesionado de que cuando muriera que se cerciorara de que estaba muerto entonces tenía siempre un papelito que llevaba asegurarles de que estoy muerto y que le abrieras las venas para que no la enterraran vivos tenía un miedo atroza a que eso ocurriera bueno pues este tipo de cosas son muy llamativas en el diario que él escribió va reflejando las peripecias de su vida y a la gente que fue conociendo y sus amores sus amores frustrados prácticamente bueno pues en muchas de esas anotaciones que tiene su diario aparece una cruz cuando habla de una persona sobre todo de chicos jóvenes aparece una cruz y luego esa cruz se ha desvelado de que significaba cada vez que ponía una cruz es que hacía un anismo en fin se daba placer a sí mismo y entonces pues lo dejaba reflejado efectivamente de esta manera bueno cosas muy llamativas en la vida de Anderson cuéntanos brevemente lo de Dickens que me he quedado ahí un poco bueno lo de Dickens tuvo la un poco la osadía de invitarle a su casa le invitó a pasar una semana en el campo en su campo en casa de Dickens y bueno el desconcierto empezó al principio porque el inglés sabía lo justito con lo cual era muy difícil entenderse el inglés inexpugnable que hablaba Anderson luego Dickens estaba pasando una crisis ahí matrimonial con lo cual tampoco estaba como para para muchas tonterías pero lo peor es que recibe una carta cuando está Anderson en su casa recibe una carta del editor que le incluía una crítica negativa a uno de sus libros entonces Anderson se puso a llorar estuvo sollozando todo el día tirado en el jardín y luego encima dice que le dolía le dolía un pie porque le había salido un callo porque en las botas había metido un reloj de bolsillo para que no se lo robaran exactamente un par de tijeras una navaja para que no se lo robaran entonces iba a cojo todo el día bueno cuando se marcha ya Anderson y Charles Dickens coloca una placa en la casa donde se lee Hans Christian Andersen durmió en esta habitación cinco semanas que para esta familia fue una eternidad con eso se dice todo ¿no? el bueno de era majete pero que correr al aire pero que le aguante su padre decía el otro como algunos que llevan a los niños muy rico el niño pero que le aguante su padre algo así debía de ser el bueno de Anderson pero bueno nos quedamos con su legado literario que no es poco que bueno pues ha trascendido por medio de de libros de relatos de películas de cuentacuentos y sobre todo como un personaje singular curioso hijo de su tiempo y desde luego pues uno de los autores daneses más importantes y más universales Jesús Callejo crononauta como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia nada muchísimas gracias a ti traer siempre a Andersen siempre es gratificante y recordar que cada 2 de abril cuando él nace es el día internacional del libro infantil y juvenil así que Andersen siga ahí nuestra memoria y nuestro recuerdo muchísimas gracias 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 y por si estas calificaciones fueran insuficientes también sois diestro con la espada demasiado quizás a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros en resumen sois un erudito con ínfulas violentas exactamente la persona que precisamos que precisa quien si me está permitido preguntar mi propia familia los Walsingham y por supuesto su majestad la reina de Inglaterra ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser se les pide una máxima atención por favor silencio y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal dice que siente que está comenzando aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato en este caso nuestro dice que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico no hay calor dice que se va a romper que se funde el metal dice que no hay calor es un momento mítico de la historia de la televisión directísimo en la década de 1970 cuando José María Íñigo entrevistaba en ese programa a Uri Geller Uri Geller este mentalista psíquico mago un fraude para muchos casi una divinidad una deidad para muchos seguidores en cualquier caso la figura de Uri Geller no deja indiferente a nadie Geller precisamente se enmarca en la historia de que va a caballo entre el mundo de lo más extraño lo más misterioso lo más mágico en mis manos tengo un libro magos y psíquicos escrito por Enrique Chazarra en donde nos hace una historia yo creo que muy muy intensa y muy brillante de muchos de los fenómenos paranormales y de elementos que en definitiva están muy ligados a nuestra sociedad a nuestra cultura y que desde el siglo XIX con el nacimiento del espiritismo el otro día hablábamos precisamente de la historia del espiritismo en nuestro programa pues queríamos dar como otra otra visión de todo lo que allí sucedía Enrique Chazarra bienvenido de nuevo a Ser Historia ¿qué tal Nacho? encantadísimo muy buenas de estar otra vez en tu programa acabas de publicar Magos y Psíquicos con la editorial Balazote a mí es un libro que me ha encantado ya saben los que me siguen que soy un poco también mago aficionado y aparte de Egipto Loco de Egipto Logo y el otro día te lo comentaba también hay un poco a micrófono cerrado la evolución tuya ha sido también un poco como mi propia evolución los dos somos del año 70 tenemos la misma edad y hemos crecido con un montón de misterios que no es que se nos hayan venido abajo con el paso del tiempo pero sí que los hemos visto pues con la madurez que da la propia evolución el propio estudio el propio interés que generan y el caso de Uri Geller cuando todos vimos aquel directísimo pues con muy corta edad a nosotros a mí me dejó perplejo pero luego con el tiempo te das cuenta de que quizás no es oro todo lo que brilla eso es además está llamando mucho la atención que ahora de repente Enrique Chazarra su conocido por perseguir ovnis y fantasmas de repente se ponga a hablar de magia y de ilusionismo y es un tema que siempre me ha interesado desde que yo me empecé en los años 80 con estos temas pues resulta que de la mano de un buen amigo que también se interesó por el mundo del misterio pues bueno me inculcó un poco la semilla del ilusionismo y sobre todo el mentalismo que a mí me pareció un descubrimiento fascinante esa magia mental esa rama de la magia con la cual se pueden reproducir fenómenos psíquicos o fenómenos paranormales me fascinó y yo pensé bueno pues este tipo de magia que te dará en cuenta porque si te interesa el mundo del misterio el mundo del mentalismo hay una frontera como dice el subtítulo del libro y lógicamente Uri Geller tenía que estar en este libro sí o sí porque es el gran conocido el gran exponente un poco de estos temas cuando a nivel general y a nivel popular hablas de psíquicos y de sensitivos pues todo el mundo se acuerda de esa actuación que comentabas del año 75 en directísimo donde dobló cucharas arregló relojes hizo un montón de cuestiones pero como tú bien dices con el paso del tiempo yo tuve la ocasión de conocerle de verle en acción de cerca y bueno al final te das cuenta de que siempre está en ese punto en que no se sabe muy bien si realmente es un psíquico o es un ilusionista y muchas veces parece más mentalista que otra cosa la cuestión de Uri Geller es que es curioso que después de tantos años y ahora tiene 70 y tantos pues todavía continúa tomando cucharas y continúa con sus digamos actuaciones y demostraciones psíquicas como hacía hace un montón de años entonces siempre esa duda sobre su autenticidad pues siempre está está sobre él y de alguna manera yo creo que la clave un poco de este asunto es que siempre se presenta con ese aire de sensacionalismo de espectáculo y es lo que yo creo que le quita un poco de credibilidad a la hora de ser digamos un posible genuino psíquico ten en cuenta que de alguna forma a lo largo a lo largo de toda su trayectoria ha tenido contactos investigaciones con científicos con laboratorios y bueno aunque no se ha demostrado científicamente que hacía fraude o dejaba de hacer fraude eso le ha valido para su currículum como para digamos anotarse tantos como diciendo bueno a mí la ciencia me ha investigado y no me ha pillado haciendo fraude que eso no quiere decir nada pero bueno juega un poco con ese toque espectáculo no más que otra cosa claro fíjate que el propio Harry Houdini hemos hablado en otras ocasiones aquí de este de este mago de origen húngaro que triunfó en Estados Unidos y luego en Europa cuando murió su madre él bueno pues se puso en contacto con infinidad de médiums intentando contactar con su madre porque yo creo que en el fondo él creía en esa existencia él era judío pero él él creía en esa trascendencia del alma y el poder contactar con el espíritu de su madre era algo que anhelaba con mucho entusiasmo pero acabó convirtiéndose en el perseguidor de los médiums de los espíritas porque precisamente no veía en ninguno de ellos ningún elemento que le hiciera considerar que realmente era cierto lo que estaban haciendo claro y para esto también hay que entender un poco el contexto sociocultural del momento a mitad del siglo XIX cuando surge el espiritismo las hermanas Fox y toda esa revolución espírita ten en cuenta que era un momento en donde había una revolución industrial aparecían descubrimientos como la luz o la electricidad que se consideraban casi milagrosos y claro la posibilidad de poder contactar con el más allá pues se vio viable ¿por qué no? era un perfecto hijo de su tiempo entonces yo creo que tanto a Houdini como tú bien comentabas como a otras personas pues vieron esa posibilidad ¿por qué no se va a poder contactar con el más allá? lo que pasa es que bueno Houdini se metió de lleno en este asunto con esa relación tan buena que tenía con su difunta madre y al final pues lo que tú decías descubrió que eran todo trucos que eran todo farsantes y que jugaban un poco con las emociones de las personas y esa cruzada que él tiene contra el espiritismo pues es ya es ya mítica hasta el punto que bueno que en algunas sesiones tenía que ir disfrazado para que no le reconociesen y le dejasen entrar o mandaba asistentes suyos para investigar a esos falsos medios que luego en sus espectáculos demostraba como hacían los trucos y sobre todo la mítica ya relación con Arthur Conan Doyle el escritor de Seldo Holtz que esa amistad que se rompió también por estas creencias espíritas que Arthur Conan Doyle llegó a decir de Houdini pues que realmente era un buen mago pero tenía poderes y capacidades psíquicas cosa que le molestaba mucho a Houdini porque él como buen escapista que era pues se curraba su físico se curraba sus números y le presentaba que le dijera a Arthur Conan Doyle que lo que tenía eran capacidades estas sensoriales desde luego que sí fíjate hay algunas figuras que bueno se enmarcan como decías ahora en ese mundo del siglo XIX y sobre todo a colación de la primera guerra mundial lo hemos comentado en otras ocasiones la cantidad de millones de muertos que hubo en Europa pues el anhelo el querer contactar con esos seres queridos pues hizo explosionar de alguna forma el espiritismo bueno una tradición que siempre habíamos tenido también ya desde el siglo XVIII con la aparición de esas fantasmagorías esas proyecciones esos bueno inventos de las nuevas tecnologías de entonces que era la proyección de una diapositiva sobre una gasa o sobre una una nube de humo de figuras algunas de ellas de personajes muertos que ya en aquella época hoy vemos la proyección de una diapositiva lo tenemos tan interiorizado tan normalizado que nos parece pues normal no tiene nada extraño pero en aquella época hace casi más de 250 años la proyección de esas imágenes en algo en un soporte totalmente nuevo es lo que hizo también pues tambalear incluso el mundo de las creencias claro es que la fascinación que había en aquella época por el más allá incluso en años y siglos previos al surgimiento del espiritismo es lo que tú dices los fantasmas lo sobrenatural pues eso fascinaba e interesaba a la gente y ya el hecho de ver sobre un escenario la proyección de imágenes espectrales pues la gente no sabía muy bien a qué se enfrentaba si aquello era un simple entretenimiento o realmente lo que estaba viviendo era cierto y estaban contactando con el más allá el invento de la linterna mágica precursor un poco de las fantasmagorías esa cámara oscura con lentes donde se metían transparencias pintadas en unas placas de vidrio y se iluminaban con una lámpara de aceite pues con el paso del tiempo fue evolucionando y se utilizó como proyector para estas fantasmagorías donde sobre un escenario se proyectaban como tú decías sobre humo o sobre gasas en diapositivas de espectros en movimiento en ocasiones con música con sonidos incluso luego con trucos de magia entonces el público no sabía muy bien si era un espectáculo o realmente se manifestaban split hay crónicas muy curiosas de la época donde mil vitales que estaban entre el público de repente desemainaban sus sables para enfrentarse a esos espíritus que volaban por encima del público pensando que iban a ser atacados por estos espectros por ese realismo y ese desconcierto que creaban esos espectáculos llama también un poco en época mucho más reciente en la guerra fría en la década de los años 50-60 esa guerra no escrita entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética bueno puede sonar a broma pero en ambos casos se interesaron por los supuestos poderes psíquicos de los seres humanos de las personas y es lo que hizo que se investigaran en algunos casos siempre con mucho secretismo para que el rival el contrincante bien fuera Estados Unidos o la Unión Soviética no se enterara de los avances que podían alcanzar todo aquello que supusiera poder leer la mente del contrincante o incluso enviarle mensajes crípticos o mensajes subliminales por medio de esas tecnologías psíquicas tan desconocidas es algo que marcó un poco la identidad de esos años 50 y 60 por eso a veces nos sorprende que a personajes como Uri Geller en aquella época o Lina Kulayina en la Unión Soviética pues claro si había personajes que decían que tenían esas capacidades psíquicas bueno las aplicaciones militares y el potencial militar podía ser tremendo y de ahí el interés por eso cuando la CIA desclasificó en el año 2017 si no recuerdo mal unos documentos bajo el nombre del proyecto Stargate pues se hablaba de las pruebas que se habían hecho por ejemplo con Uri Geller y se concluían que no había sido pillado en fraude y que habían tenido buenos resultados sobre todo en percepciones extrasensoriales entonces claro ese interés militar era lógico por esa gracia que ya estamos comentando y esa posibilidad de esas aplicaciones militares de la psique y de hecho en el caso de Uri Geller como antes comentábamos pues claro el salir en esos documentos de la CIA pues bueno todavía le da cierta más credibilidad o que sea más auténtico genuino aunque únicamente pone que no fue pillado en fraude en ningún momento cosa que bueno dice mucho y luego el caso de Nia Kulayina por irnos al otro lado del telón de acero pues también las pruebas que se le hicieron la manera incluso de que su carrera casi acaba por unas declaraciones donde se le acusaba de farsante y ella denunció a esa reglista que la acusaba de farsante y que utilizaba trucos de magia será el único caso donde en un tribunal le dieron la razón a Kulayina y tuvieron que reculear los de las crónicas periodísticas para digamos pedir casi perdón por las acusaciones falsas que habían vertido sobre su figura diciendo que no tenía poderes psíquicos y es otro personaje que en ningún momento tampoco nunca se le pilló haciendo fraude todavía en Youtube se pueden ver vídeos muy impresionantes de cómo levitaba dentro de urnas y dentro de cajas de cristal algunos objetos y movía ciertos objetos de poco peso y bueno y siguen todavía siendo objeto de polémica si realmente había algún tipo de truco ilusionista o no claro, tú bien sabes Nacho que todas estas reproducciones de estos experimentos psíquicos todos se pueden reproducir con técnicas de ilusionismo entonces siempre están en esa frontera como digo yo en el libro entre lo paranormal y el ilusionismo y muchas veces a pesar de que nos pueda parecer que es imposible hacerlo eso con trucos de magia pues bueno las técnicas ilusionistas y de mentalismo pues son de un potencial terrible y por eso a veces la gente cuando va a la actuación de un ilusionista especializado en mentalismo pues no sabe muy bien si está viendo a un mago o si está viendo a una persona con capacidades psíquicas fíjate el caso de Nina Kulayina es uno de los que a mí más me ha cautivado desde niño desde que vi esas imágenes de televisión en los programas de Fernando Jiménez del Oso en ocasiones dando conferencias a compañeros magos en la sociedad española de ilusionismo en el círculo mágico de Madrid ellos me decían claro es que lo que hace Nina Kulayina que es mover esas cerillas esos objetos pues muy muy ligeros se puede hacer por medio de la magia y el ilusionismo yo ponía el mismo ejemplo para entrar en el salón de actos de la SEI de la sociedad española de ilusionismo tienes dos puertas puedes entrar por la puerta de la derecha o por la puerta de la izquierda pero que tú entres por la derecha no significa que todo el mundo lo vaya a hacer por esa misma puerta puedes alcanzar el mismo objetivo la misma meta por dos vías diferentes quizás el caso de Nina Kulayina es el que más dudas me ha dado no sé si sería cierto ¿tú qué opinas Enrique Chazarra autor de este libro Magos y Psíquicos sobre el caso de Nina Kulayina? Sí la verdad que este caso así como el de Uri Geller ese toque sensacionalista y de espectáculo siempre la ha perseguido y le perseguirá y se ha hecho famoso por ello incluso en redes sociales es muy activo siempre está con historias muy singulares de Nina Kulayina no va por esos derroteros incluso las investigaciones que se llevan a cabo allí en la Unión Soviética pues sí que en todo momento estuvieron supervisadas por científicos y por militares y por gente de cierta importancia allí de la URSS entonces la verdad que yo en el libro tampoco intento digamos desvirtuar despotricar de este tipo de sensitivos pero sí que mostrar todas las posibilidades que pueda haber al respecto pero claro siempre a Nina Kulayina le perseguirá a lo que estamos comentando que a pesar de lo impresionante de los vídeos que se ven como lo que hace lo puede hacer cualquier ilusionista siempre te queda esa duda pero de alguna manera su trayectoria puede ser más creíble que la de otro sensitivo que igual ya ha dedicado a cosas más triviales como el hecho simple de dolar cucharas me estoy acordando ahora de otra sensitiva que también recordarás por la época de la que somos en los años 90 de Mónica Nieto en Cáceres en Extremadura que le llamaron la Ori Geller Española los periodistas pues también ese es un caso que de alguna manera a mí me dio la atención porque yo no la conocí personalmente pero sí que pude hablar con los del CEPES la asociación esta de Extremadura que investigaron el caso desde un punto de vista médico, científico y la verdad que andaban completamente desconcertados por las cosas que podía hacer y aquí es curioso porque esta chavala de 14, 15 años era una adolescente muy madura y al final se alejó un poco del mundo del misterio y de la administración parapsicológica precisamente por eso porque ella decía bueno, pero si mis capacidades solo valen para doblar cucharas ¿qué sentido tiene esto? esto es muy trivial esto tendría que valer para algo más para ayudar a la humanidad en algún otro aspecto entonces esa postura la verdad que le hizo alejarse completamente del mundo del misterio y yo creo que ahí la psicología española y la administración parapsicológica española pues pertene una oportunidad de poder investigar algo que parecía genuino o por lo menos de alguna manera los controles científicos y médicos que se hacían así lo apuntaban es un tema fascinante desde luego todo aquello relacionado con la historia de la psique humana y cómo ha cautivado cómo nos ha hecho ver esas fronteras entre lo terrestre y lo intangible no lo intraterrestre ni lo extraterrestre no lo intangible el mundo de la muerte algo que ha fascinado a millones de personas desde la prehistoria hasta el presente y que ha sido también el campo de cultivo de la magia del ilusionismo esa arte que a mí tanto me apasiona como a nuestro invitado Enrique Echazarra que acaba de publicar Magos y Psíquicos La frontera entre lo paranormal y el ilusionismo con un prólogo del mago mentalista David Blanco todo ello publicado por la editorial Balazote Enrique Echazarra amigo como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia un placer Nacho encantadísimo y hasta cuando quieras un corto abrazo En Saint-Gervais Blois a 25 de mayo de 1856 empiezo hoy con estas líneas mis memorias las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico si el lector me lo permite voy a conducirle por algunas escenas de mi vida servirle de Cicerone y para evitarle la fatiga haré de modo en mi calidad de ex brujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER En el año 793 una crónica anglosajona cuenta En este año se han visto presagios terribles sobre Nurzumbria que han asustado en gran medida al pueblo consisten en enormes torbellinos relámpagos de luz y fogosos dragones voladores y el 8 de junio los estragos de los bárbaros han destrozado miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne saqueándola y masacrando a la gente la era vikinga había irrumpido en la historia escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al mundo vikingo cuando hablamos de vikingo siempre nos vamos pues al norte de Europa y solemos generalizar con una única etiqueta ese término ese vocablo de vikingos pues a un montón de pueblos de culturas que es cierto que tienen algunos elementos en común que algunos de ellos incluso podemos decir que los hemos heredado que han trascendido al presente por medio de la literatura de la religión también del cine de infinidad de facetas del ser humano y otros movimientos intelectuales y tenemos pues hasta cierto punto pues una proximidad y en ocasiones también una lejanía por ese desconocimiento que hay de todo el mundo vikingo de todo el mundo nórdico queremos hablar de ello de esos mitos y de esas leyendas con Laia San José Beltrán que es historiadora divulgadora y toda una entendida precisamente de este mundo nórdico Laia bienvenida a Ser Historia muchas gracias Nacho encantadísima de estar aquí Laia tú has coordinado un poco y asesorado el libro mitos y leyendas nórdicos yo lo decía ahora ¿no? solemos meter en el mismo saco con esa etiqueta de vikingos un montón de pueblos pero eran todos iguales eran todos vikingos o había una diferenciación entre unos y otros es que como bien dices es como es como una etiqueta en la que lo metemos todo ahora pero en realidad vikingo podríamos incluso decir que es como una especie de constructo que nos hemos inventado a partir del siglo XVIII y XIX cuando se empieza a escarbar esa literatura medieval islandesa cuando se empieza a poner otra vez por escrito toda esa literatura a recopilar pues creamos esa etiqueta los vikingos no se llamaban a sí mismos vikingos creo que eso ya es como un primer paso para entender que estamos ante algo un poco más complicado es verdad que se usa pues porque es sencillo porque decir vikingo y todos tenemos algo en la cabeza súper claro de lo que es pero eran pueblos distintos gentes que vivían muy alejadas los unos de los otros son 300 años también de lo que se puede llamar era vikinga con lo cual no es lo mismo más al principio que después unos estaban más cristianizados otros menos entonces a mí la verdad es que me gusta más igual es como más sencillo hablar de pues de mitos nórdicos por ejemplo en vez de mitos vikingos o de pueblos nórdicos en vez de pueblos vikingos pero bueno no está mal hablar de vikingos no 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 es una mala etiqueta pero tenemos que tener en cuenta pues que igual es un poco es un poco invención y es como pues para aglutinar algo que es para que no sea sencillo por decirlo de alguna manera no entender de lo que estamos hablando el simple detalle de utilizar el plural pueblos nórdicos ya como bien dices Laia nos está hablando de varios pueblos ¿no? ¿cuál es la zona geográfica nórdicos? viene también de norte de Europa lógicamente ¿cuál es la zona la zona geográfica en donde se desenvuelven? mayormente Suecia lo que hoy serían más bien Suecia, Noruega Dinamarca en su momento llegaba también un poquito a lo que hoy sería el norte de Alemania que además que es una frontera que ha fluctuado mucho a lo largo del tiempo y luego es verdad que también podríamos hablar de vikingos sin mucho problema en Islandia o incluso en Groenlandia en aquellos territorios en los que se asentaron y los colonizaron de hecho la mayoría de la literatura que nosotros conocemos y que es en la que nos vienen recogidos todos los mitos por ejemplo la mayoría de los mitos que conocemos se gesta en Islandia no se gesta en la península escandinava En esos mitos nórdicos que quizás es un poco la proyección más íntima y personal de estas culturas podemos ver elementos comunes a otros movimientos humanos a otros grupos humanos en otros lugares del planeta porque todos en definitiva tenemos las mismas inquietudes los mismos anhelos los mismos temores pero también adaptados seguramente un poco a esas condiciones geográficas que comentabas ahora del norte de Europa pues cuando hablamos de Noruega de Dinamarca de Suecia o de Islandia o Oraleandia ya ni te digo lo primero que pensamos es en nieve hielo y un frío de calza de espaldas incluso para los que somos de León eso es mucho frío porque luego hablaremos de los vikingos que también estuvieron por León pero fíjate que toda esa idiosincrasia tan particular marcaría también un poco la identidad de bueno pues presentar esos anhelos como decía antes esos mitos de una forma muy especial sí por ejemplo la mayoría de las culturas tienen un lo que podríamos llamar un cielo una especie de infierno un concepto escatológico del final del mundo de lo que sea en el caso de los vikingos no es exactamente un cielo porque hay varios sitios donde ir cuando uno muere pero el sitio como más honroso que sería el Valhalla que es el salón que tiene Odín en su morada y tal es un sitio en el que se ve muy bien a lo que aspiraban los vikingos es un sitio en el que hay comida y bebida y pues un hogarcito seguramente con calorcito para la eternidad es decir pues probablemente lo que a ellos les cuesta o les costaba mucho tener en su momento comida abundante bebida abundante y un clima pues un poco interesante yo creo que ahí se ve bastante bien una pregunta que el otro día me surgía claro no tenemos constancia de los textos corrígeme si me equivoco de los textos autóctonos locales porque no había al parecer escritura exacto y las referencias que tenemos son sobre todo lógicamente cristianas ¿no? hasta qué punto se ha podido deformar esa cultura tan fuerte tan intensa propia a los ojos del cristianismo y nos ha llegado un poco pues retorcida probablemente mucho y probablemente bastante más de lo que seamos conscientes porque como bien decías los vikingos son un pueblo prácticamente ágrafo ellos tienen un sistema de escritura que es el sistema rúnico pero lo utilizan para muy pocas cosas o sea para inscripciones muy cortitas entonces no tenemos un corpus de textos en los que nos estén explicando todo un mito desarrollado pues como por ejemplo lo podemos tener en la mitología no sé griega en la mitología romana en la mitología egipcia incluso así que todo lo que tenemos es lo que se recoge lo que se pone por escrito a partir del siglo XII XIII sobre todo en Islandia y para la mitología nórdica tenemos dos grandes corpus de textos que sería la edad menor o la edad de Snorri porque la recoge un historiador cronista islandés hacia el siglo XIII que era Snorri Sturluson él hace una especie de narración con se supone que con poemas antiguos y con toda esa oralidad que había habido y luego tenemos lo que sería la edad poética o el códex regius que es otro compendio en este caso son poemas y se cree que son antiguos pero claro ¿de cuándo? ¿y cuánto se han deformado? porque además al hablar de mitos nórdicos nosotros nos quedamos sobre todo con la era vikinga pero claro todos esos mitos pudieron gestarse mucho antes bueno pudieron de hecho se gestaron mucho antes de la era vikinga entonces lo que nosotros tenemos hoy en día para reconstruir esa mitología a mí me gusta pensar que es como una especie de teléfono escacharrado que ha ido pasando como muchas versiones muchos filtros muchas deformaciones no necesariamente todas cristianas o sea deformaciones a lo largo de la era vikinga o del periodo pagano también pero claro luego quien la pone por escrito es una persona cristiana en un momento muy posterior al final de la era vikinga no sabemos qué dejó no sabemos qué escogió poner qué escogió dejar fuera por ejemplo para mí un caso muy flagrante de que en realidad ahí faltan cosas es que por ejemplo de algunos personajes sabemos muchísimo pero otros pasan muy por encima como por ejemplo la mayoría de los personajes femeninos y luego sin embargo en piedras rúnicas que tienen dibujos o en figurillas que se encuentran a veces aparecen unos personajes femeninos que somos incapaces de reconocer porque como no tenemos un texto en el que apoyarnos para saber qué son y algo nos dice ahí que igual en los textos nos falta información o que ha llegado muy deformada ya por lo que me cuentas esa deformación imagino que también marcó un poco la propia fusión que tuviera con el cristianismo hemos heredado nosotros lo decía yo al principio algunos elementos de esa mitología nórdica claro siempre pensamos en yo por ejemplo que soy muy de los cómics en Thor por ejemplo y todo ese desvarío un poco marbeliano pero hemos heredado nosotros en nuestra cultura elementos de esa religiosidad nórdica que se ha fundido con el cristianismo y podríamos decir casi que ha llegado hasta nosotros uff es una pregunta complicada yo creo que nos ha llegado poco o sea sí que los los vikingos hoy en día sí que nos han dejado sí que es verdad que en la cultura popular tenemos como mucho pozo mucho pozo nórdico pero en cuanto a la religión es muy complicado porque como una cosa es que no escribían nada pero es que luego la otra es que tampoco era una religión reglada que tuviese era más bien a mí me gusta pensar en una espiritualidad como muy interior en el sentido de que sabemos que según la zona debían adorar más a un dios que a otro a nosotros nos ha llegado por ejemplo ese panteón muy bien muy bien construido con Odín perdón a la cabeza con Thor como otro elemento importante pero luego vemos que según la zona hay muchos topónimos muchos nombres de personas que que hacen alusión pues como que por ejemplo en esa zona se habría adorado más a Frey o a Freya o zonas en las que Thor era más importante entonces no tenían una forma de vivir la religiosidad homogénea era eso era como muy como muy interior porque no había un corpus de reglas que seguir o una casta sacerdotal que te hiciese ir por un sitio o por el otro en ese sentido es complicado en Escandinavia sí que ha habido cosas que han pues por ejemplo oraciones y elementos rúnicos que han llegado pues hasta en zonas rurales por ejemplo de Suecia hasta fácil 1950 pero un poco como también pasa en los pueblos de España que tus abuelas o tus bisabuelas te cuentan cosas que hacían hace unos años ¿no? claro que sí en cualquier caso lo que sí que es algo muy característico quizás de estos mitos de estas leyendas nórdicos es la estética ¿no? el diseño ¿no? por lo menos lo que se ha recreado ¿no? cuando vemos un libro de mitos nórdicos la imagen es muy potente que es quizás uno de los elementos más carismáticos de estas creencias ¿no? por supuesto es que como hablábamos ya un poco al principio el momento de crear otra vez el concepto del vikingo es un poco en el siglo en el siglo XIX ¿no? y será en este siglo XIX en el que pues claro toda esa gente que va a poner por escrito esas ediciones de algunas sagas esas ediciones de las edas que hablábamos antes va a ilustrarlas y se va a empezar a ilustrar de una forma muy característica que no solo por los elementos clásicos porque todos pensamos en Zor y pensamos en el martillo ¿no? pero hoy en día pensamos en Zor y pensamos en el Zor de Marvel porque se nos ha quedado encrustado totalmente ¿no? e incluso cuando luego salen videojuegos que como pasó con por ejemplo God of War Ragnarok el año pasado o el anterior que presentaron a su proyecto de Zor el Zor que iba a ser en el videojuego que era muy diferente al Zor de Marvel porque era como más la montaña de Juego de Tronos ¿no? así como más grande como más tipo luchador de sumo hubo mucha gente que se enfadó porque decían que ese no era el Zor de verdad y digo madre mía como hemos interiorizado una forma de pues eso de identificar a un dios tan de una forma tan concreta es muy es muy llamativo ¿no? todo lo que rodea en este sentido a la estética de de esas divinidades de esos mitos si tuviéramos que hacer una selección de dos o tres divinidades hemos hablado ya de Thor de Zor Odín lo decías también ¿no? es otro de esos grandes personajes ¿no? todos esos grandes dioses de la mitología nórdica ¿no? si Odín hoy en día es a través de los textos que tenemos es el que nos ha llegado como el dios principal ¿no? en las edas sale con un montón de nombres diferentes se le llama padre de todos y en los textos que tenemos es actúa un poco como la cabeza de ese panteón a través del cual se articula todo es un dios más es un dios de la guerra pero también de la sabiduría es un dios más ligado a la aristocracia Zor por ejemplo sería un dios más ligado al mundo de los campesinos de los granjeros que al final era lo que eran la mayoría de los escandinavos en aquel momento granjeros y campesinos se cree que porque como está relacionado con el trueno y el trueno desata las tormentas las tormentas la lluvia la lluvia pues unos buenos cultivos y tal y luego para mí un personaje importantísimo que conocemos lamentablemente poco porque cuando Snorri cuenta cosas como que como que pasa muy por encima es Freya que es la diosa principal que nosotros asociamos muchísimo a solo a la sexualidad y a la fertilidad que lo era la vemos como un poco la Venus nórdica pero es un personaje muy complicado porque también es la diosa de la magia pero también es la diosa de la guerra cuando nos dicen que la mitad de los guerreros que caen en batalla se van al palacio de Odín en realidad la otra mitad los ha escogido primero Freya y eso muchas veces no sale en los en los relatos o cuando se escoge pues que mitos narrar y para mí es un personaje muy desconocido y muy importante y que debió jugar un papel muy muy importante en época vikinga aunque ahora nos cueste un poco saber un poco por dónde van los tiros con ella antes lo comentaba yo yo que soy de León yo recuerdo hace muchísimos años cuando tuve noticia de que los vikingos habían llegado a León pues a mí me sorprendió yo pensaba esta gente que pinta aquí y luego claro también descubrí que habían incluso llegado a Andalucía a través de esos viajes hemos heredado nosotros cómo fue esa llegada de los vikingos y qué impacto tuvieron aquí en la antigua bueno en la península ibérica todavía no era España estamos en la edad media pero en la península ibérica sí pues en honor a la verdad yo no soy especialista en ese tema en ese tema en España la persona que más sabe es Irene García Losquiño que lo está trabajando ha estado por aquí con nosotros sí, claro yo creo que o sea hay teorías y de hecho creo que se lo escuché a ella en alguna conferencia que se están estudiando la posibilidad de que algunos pueblos de la zona tengan pues por ejemplo pueblos como Lordemano y cosas así tengan algún tipo de conexión con los vikingos por la etimología de la propia palabra no parece que los asentamientos fuesen fuesen tan grandes ni tan prósperos ni tan productivos como hubo en otras partes porque en España yo creo que los vikingos en lo que era entonces la península ibérica se encontraron con un panorama bastante distinto al que se encontraban en otros lugares porque al final aquí creo que hay crónicas incluso que abran que para repelerlos en medio de de ese periodo de reconquista en el que están cristianos contra musulmanes a la greña dicen bueno vamos a unirnos un momento y los echamos y seguimos a lo nuestro entonces yo creo que se encontraron en una tesitura un poco un poco distinta y la península ibérica a los vikingos se les resistió bastante hubo muchos años teorías sobre si se habían asentado en algunas comunidades por la zona de la actual Andalucía y se habían quedado allí como queseros haciendo queso pero son teorías que por ejemplo hoy en día están bastante bastante superadas o como bastante desacreditadas pero creo que independientemente de si se quedaron más o se quedaron menos o sea si el impacto histórico arqueológico las investigaciones que se están haciendo ahora pues en un futuro nos lo podrán decir mejor creo que a nivel mental España es uno de los países a los que más o en los que más nos gustan los vikingos entonces no sé si tiene algún alguna relación que el hecho de saber que pasaron por aquí de alguna forma y que incluso pudieron llegar a quedarse a quedarse un tiempo nos hace sentirlos un poco nuestros porque la verdad es que es muy alucinante como el interés que hay en España por el tema Un interés que en otros lugares hablando de esa religiosidad de ese mundo nórdico es cierto que gran parte de muchos de esos seguidores parece que están como encasillados en conceptos de nueva era y cosas así un poco rarunas Sí Pero yo que soy egiptólogo veo lo mismo hay muchos grupos de nueva era poner una etiqueta que dicen que son herederos de un conocimiento ancestral egipcio y tal y les ves y les oyes y dices no han leído un texto egipcio en su vida Todo eso se ha distorsionado mucho pero bueno no deja de ser una reinterpretación también de esta cultura del medievo de hace casi mil años y que bueno pues con sus pros y con sus contras que se hable de vikingos está bien siempre aunque sea mal Sí siempre dicen que la publicidad aunque mala es buena entonces ya estaremos los demás para intentar pues encasillar o encaminar un poco las cosas a mí me da un poco la sensación que en los últimos años hemos construido por un lado los vikingos históricos y reales de los que cada vez sabemos más porque las investigaciones nos dan más más pie a conocerlos y luego por otro lado hemos creado pues los vikingos en la cultura popular que para mí parecen a veces como dos ramas paralelas que son capaces de coexistir pero que no se pueden alejar más la una de la otra en algunos aspectos hay muchos grupos que están intentando reconstruir la religiosidad nórdica por los motivos que sean porque a lo mejor cualquiera de las opciones que existen hoy en día no te llaman no te llenan yo ahí no veo problemas salvo cuando ya la cosa empieza a distorsionarse y hay algunas ideologías que atrapan esos grupos o esas ideas y las hacen suyas para otro tipo de fines eso ha pasado y con los vikingos lleva pasando pues desde desde el siglo XIX pero vivirlos de una forma pues como pensando en pues que sean tus ancestros intentar no sé reconstruir una religiosidad pues por qué no siempre que lo hagas pues sabiendo que va a ser muy difícil que reconstruyas perfectamente todo porque no tenemos fuentes casi y que la mayoría de las cosas pues van a ser neopaganas como bien indica su nombre no vas a tener que inventar muchas cosas y rellenar muchos huecos y a lo mejor tirar de otras cosas pero bueno siempre que se haga con cierto respeto pues no hay mucho problema desde luego que sí queda mucho por aprender queda mucho por estudiar y Laia San José Beltrán yo creo que es una de las mejores divulgadoras del mundo nórdico de este mundo de los vikingos con que contamos aquí en España ella es la asesora de este libro fantástico de esta colección mitos y leyendas de en este caso los nórdicos y que marca un poco la temática que hemos tratado en los últimos minutos Laia como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo laia como siempre laia como siempre laia como siempre Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, recordad, recuerden que lo pueden escuchar de forma completa a través de los podcasts a través de la aplicación de Ser Podcast o a través de otros agregadores de audio. Fermín Agustía ha estado en la producción, como siempre del programa Ana Caballero, echando una mano de la producción y también controlando las redes sociales. Echeme Rodríguez a los mandos de esta máquina del Tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada. ¡Suscríbete a Ser Historia! ¡Suscríbete a Ser Historia! ¡Suscríbete a Ser Historia!